Gracias, Yoyan, amables televidentes, amados y carolina. Miren, en la locución presidencial hay que destacar que el presidente, a razón de la reacción que produjo la aprobación del proyecto de fideicomiso que involucra la administración por el sector privado a Punta Catalina, una mega obra del pasado gobierno y que de hecho sus inicios estuvieron matizado por el escándalo hasta su final y que todavía no tengamos a ciencia cierta qué fue lo que se invirtió ahí. Tengo entendido que en una ocasión yo decía que Punta Catalina se había construido sobre terrenos no propios. Alguien llamó y dijo que sí, que sí se había comprado y que eso costó unos 6.5 millones de dólares. Pero si se fijan en el proyecto, fue construido un puerto previo a Punta Catalina en la cual se daban estándares de uso para el sector privado, no solamente para recibir buques que traen consigo el carbón mineral que debe usar Punta Catalina. Ahora, no obstante, no tener claro y el Estado tener una especie de continuidad sin cuestionar lo que en el pasado se cuestionó y que hoy todavía está en los tribunales el proceso de Odebrecht, que precisamente admitían unos 39 millones de dólares en soborno para la construcción de Punta Catalina. Que eso engrosa los 92 que se ha iniciado desde el proceso de Odebrecht. A todo eso, yo siempre me he preguntado, pero bueno, una empresa que, una obra que está cuestionada y que está procesada en justicia no puede tener una viabilidad tan sencilla de transmisión de mando a un sector porque el Estado se desprende para garantizarse así un buen manejo y que lo que se reciba producto de ese manejo se beneficie para hacer proyectos de desarrollo y demás. Pero, la ley 189, y es lo que entendemos, ha sido el gran problema y el handicap que tiene el gobierno, que nosotros todos hemos conocido la ley 189 en principio para fines de proyectos privados. ¿Qué debió de hacerse? Y lo menciona en un artículo interesante de explicación que hace Leonel Fernández, y reconoce que el Estado Dominicano está llevando proyectos de fideicomiso público en muchas áreas, alrededor de 40. Entre ellos está la policía, ¿los recuerdan? Que se creó un fideicomiso para la policía y que yo dije, previo, debieran decirnos qué cuesta la policía o de cuánto es el patrimonio de la institución policial de la República Dominicana que entre otras tiene edificios, fincas, academia, vehículos, armas, municiones, todo. Nadie sabe. Y eso yo creo que el gobierno en su momento tiene que explicarlo. En la otra parte está el fideicomiso para la extensión de la etapa del metro que también se conecta con Santiago. Pero hay fideicomisos, 40 fideicomisos. La ley se proyectó crear en el 2011, no, perdón, en el 2021, el 11 de marzo, creo, se sometió para crear la ley que daba paso al Centro Nacional de Empresas y fideicomiso del Estado o del fideicomiso público y con razón pudiera estar esta ley iniciándose como nati muerta o lo que se presentó con Punta Catalina, nati muerta, porque fácilmente una autoridad administrativa puede ser atacado ese acto y definitivamente ser abolido, es decir, ser destrozado en todo su ámbito por una resolución de autoridad competente como lo dice la ley 107, ya que esos actos administrativos y lo que produzca entonces no solamente el Estado como el comité técnico pueden ser válidamente atacados por jurisdicción o por administración. A todo esto, esas interrogantes son las que deben ser cubiertas por el Estado y quizás sea lo que ha traído consigo que haya tenido la reacción de muchos de nosotros y que creo que con la intención no basta y ciertamente me han, prácticamente me han hecho bullying mis compañeros. ¿Cómo bullying? Claro, porque ustedes, pero que Francis se ve muy ingenuo, me dijo el más viejito de aquí y después me siguió la más bella de aquí. Yo destacaba tu comentario de que el presidente... Era ingenuo, no, 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 jamás puedo decirlo porque de ingenio nada, pero sí de voluntad y de razón hay que decir que este gobierno está produciendo nuevos actos administrativos que pueden ser de beneficio para la población. ¿Cómo cuáles? Bueno, sobre todo el planteamiento de hacerlo mediante fideicomiso que da una garantía que garantiza una organización de la administración de eso muy poderosa en el sentido no advierte desvíos, no advierte o advierte que no puede ser sometida a procesos judiciales solamente porque alguien entienda que le están haciendo uso indebido de lo suyo. Entonces, no hay capacidad en la República Dominicana para administrar un bien público. que eso es lo que se desprende. Por ejemplo, refidonza, la refinería dominicana de petróleo que no refina nada. Porque ahí profunciona. Pero en los últimos años se le ha dado uso, ciertamente. Porque ya adquirimos la parte de Venezuela y ya vuelve a ser una entidad estatal. La propia Punta Catalina que ya tiene ¿cuántos años funcionando? ¿Un año? Dos años más. Más o menos dos años tenía funcionando hasta aparentemente sin ningún tipo de problema y produciendo la cantidad de megavatios que requiere y recibiendo beneficios. O sea, no tenemos nosotros capacidad o no tiene el gobierno de Luis Abinader capacidad para administrar la cosa pública. El asunto está que hay una serie de componentes que quizás con el desmonte de las EDES pudiera definirse que se puede salvar parte de esa oportunidad. Recuérdate que hay generadores en las cuales el Estado subsidia miles de millones de dólares que por lo cual nos hace responsables de pagar mensualmente. Y que esa esa balanza de pago que nosotros requerimos para tener dólares para cubrir esos costos es la que nos mantiene a nosotros en vilo y nos han hecho hacer incluso el Estado se ha embarcado en hacer préstamos para cubrir eso. Incluso con el proyecto de presupuesto sabemos que ha sido un tanto de como se dice deficitario a futuro. Obviamente estamos apostando que nosotros seguimos con la apertura económica haciendo de esta economía una economía más fuerte y economía responsable en el sentido de que vamos a cansar para pagar nuestro compromiso. Pero una otra preguntita Francis la Policía Nacional va a fideicomiso pedernales que ahí yo estoy de acuerdo va a fideicomiso es decir todo lo que tiene que ver con el Estado dominicano va a fideicomiso entonces ¿qué va a hacer el gobierno central? ¿para qué tal los ministros? En ese de pedernales que tú tocas creo que da satisfactoriamente para los fines del Estado establecer con la ley 189 pero con la policía con Catalina necesariamente tendrá que conocerse en Congreso la ley que cree el Centro Nacional de Empresas Estatales y Fideicomiso Público Eso no sería como entregarle la cosa pública al sector privado mientras el gobierno y sus ministros se sientan a tomar café Siempre yo he entendido que si hace un fideicomiso con el sector privado para entrar quien debe licitar para alcanzar ese ser parte del fideicomiso tiene que tener un costo y dárselo al Estado en garantía ¿se entiende? porque es un negocio no se puede ver como una entrega porque de lo contrario será lo que se da en el sector privado cuando tú da tu tierra y la colocas en el fiduciario el fiduciario se define como el propietario fideicomisario para poder desarrollar el proyecto que tanto el propietario como la promotora y los actores de venta de inmobiliaria todos confluyen ahí pero ¿quién va a ser los beneficiados? Esa fiduciaria por administración esos constructores porque lo están haciendo así y tienen un porcentaje y el propietario de la tierra que no tenía la capacidad para desarrollar el proyecto lo adquiere el fiduciario y él recibe en proporción de acuerdo a la venta pero eso se da cuando tú no tienes la capacidad de administrar el bien ¿verdad? es interesante esa parte de la discusión familiar de lo que estaban esperando cuando Danilo le dijo esto es para ustedes si nosotros cuatro tenemos un bien en común y yo no quiero que sea Carolina con la ministra ni que sea tú ni nadie aquí con un administrador judicial a través de una fiduciaria para que lo administren y nosotros lo beneficiamos todos pero en este caso el bien es de un solo dueño que es el Estado no lo puede el Estado administrar necesariamente va a tener que producirse la ley que instaure el Consejo Nacional de Empresas Públicas y Fiduciaria Pública para que pueda tener sentido el objetivo que se tiene hay en marcha 40 proyectos entre ellos Policía Punta Catalina ahora que se está paralizando pero esperamos que el Estado pueda comprender y Luis Abinader para despejar cualquier duda sobre la propuesta de fideicomiso cuando se trata de empresas estatales bien gracias Francis gracias